Y en otra materia de este día también le contamos que un joven de 14 años fue acuchillado por otro menor de edad, dejándolo malherido en el hospital. La cruenta escena ocurrió a vista y paciencia de la gente de Antofagasta. Las autoridades reportaron un aumento en la cantidad de denuncias por el uso de armas en los colegios. Tres de la tarde, a plena luz del día. El video es fuerte, por eso mostramos solo una parte. Fueron a lo menos seis puñaladas que dejaron malherido a este adolescente de 14 años. Fue chocarte, iba con mi hija y yo en el auto. Vía a una niña empapada con sangre y yo pensé lo peor, que querían matar a hogar, matar a los niños. Entre las calles Cóndel y Orellana Antofagasta aún se ven los restos de esta trozpelea. El hombro y la mano de la víctima quedaron comprometidos. Este aún se recupera en un recinto asistencial. La investigación de carabineros dio con el autor del ataque. Un joven de 16 años que no pertenecía al liceo donde estudia la víctima. Fue detenido a la una de la mañana de este jueves. A través de familiares de estos refieren de que habrían habido problemas anteriores, digamos, entre ellos que desencadenaron estos hechos. La Fiscalía aún no cuenta con la declaración de la víctima a la que permanece con sedantes tras el ataque. El autor de este hecho permanecerá detenido hasta el domingo. Este fenómeno tan lamentable como complejo estaría en aumento. Un hecho ocurrido solo tres días después de lo sucedido en Portomón, donde un menor tomó el arma de un familiar e intentó disparar en contra de sus compañeros. El uso de armas está pasando a ser una preocupación en el ámbito escolar. Desde la Superintendencia de Educación detectaron un alza en estas denuncias entre los años 2017 y 2018. Las autoridades piden que la comunidad educativa entera busque las mejores estrategias para prevenir. Les exigimos a todos los establecimientos educacionales que cuenten con reglamento interno y protocolos de actuación frente a estos hechos. Problema multidimensional del que Carabineros está al tanto. Desde el OS9 realizan charlas en colegios para abordar estas situaciones. Hoy, una de las preocupaciones radica en los lugares donde los jóvenes se relacionan entre ellos, como chats, donde a veces puede surgir el conocido bullying. El uso de redes sociales, el uso de internet, el uso de videojuegos, siguen siendo una situación que aún no mantiene un control directo o un control real frente a los padres y el uso que mantienen los menores de edad. Las autoridades y carabineros cuentan con planes de acción, pero es difícil que estos funcionen si no están involucradas las comunidades educativas, además del entorno afectivo y familiar. Aspectos vitales para abordar este fenómeno para intentar evitar que escenas como esta se repitan.